Joaquín Morales Solá, desde El Llano, esta noche, Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad responde a todo. ¿Qué hay detrás de los grupos que promueven los saqueos? ¿Existe un plan para desestabilizar al gobierno? ¿Cómo impacta la crisis económica en el ánimo social? Desde El Llano, con Joaquín Morales Solá. Hoy, 22 horas, por TN.